¿Qué pasa con los gausos? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars chicos y no son las 3 de la mañana, ni nada y os preguntaréis, ¿y por qué estás hablando vaguito Pino? y yo os diré que hoy vamos a hacer un reto muy, muy especial que va a ser una locura pero una absoluta locura, que flipáis porque mi hermano está justo aquí, encima mía y hoy vamos a regalarle una cosa muy, muy guay a mi hermano, que yo le dije que no se le iba a regalar y muchos sabréis lo que es, que acaba de salir en Brawl Stars que es carísimo y que le encantaría a cualquiera tener Sandy chicos, sí Sandy, el nuevo Brawler así que se lo vamos a regalar y él no sabe nada yo le dije, no, Ares, no te lo puedo comprar porque es muy caro así que, venga, vamos allá chicos está jugando al Brawl Stars que, Ares, que, que estoy jugando al Brawl Stars si, yo estoy grabando 24 horas de mi rutina diaria que te parece yo conseguí, con mis, abro el cofre uff, 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 mi malo cofre el cofre como el otro con el nuevo Brawler me río y me ha pensé que te salía colgado mir Ares, te voy a enseñar una cosa que vas a flipar Ares ¿estás listo? que mis calcetines verdes fluorescentes que guapos, xd uff, aparte de eso Ares te mentís hoy no estoy aquí porque vayamos a hacer un vídeo de 24 horas hoy, está jugando al Brawl no? si a ver, aparte de jugador a ver primo nuevo enseñarles ahí, al nuevo primo y mirar, mirar que guapo es el primo este es la misma a no, que pone otro mira que pose, chaval, que guapo yo quiero ser quien Ares te mentís, no vamos a grabar 24 horas nosotros no grabamos 24 horas eres malo por qué, por qué, por qué por qué, por qué me vas a pegar Ares que salió en el Brawl Stars el nuevo Brawler y yo no te lo voy a comprar, a que no mira te mola y aparte tiene una vaga que le sale a bien sabes que es? mira dime que calidad de Ares ¿qué? legendario como Crow, Spike y León sabias eso? pero tiene los poderes ¿cuáles? tiene los poderes de este, de Spike y del Crow que tocho, no? si se vuelve invisible hasta me contaron porque tiene una bomba de arena que se convierte en invisible mira Ares en el vídeo de hoy ¿sabes que voy a hacer? ¿qué? regalarte el nuevo Brawl pero tú dijiste tú dijiste que no me lo ibas a comprar loco pues ahora sí colgado viva las gemas de Brawl Stars loco pero tú estás loco cuesta setenta ¿cómo se llama? setecientos si tú estás loco es un montón de gemas Ares pero te lo voy a regalar no porque te encantan no así que chicos vamos a comprar en las gemas Ares y hay que comprar hay que decir una cosa que son 905 50 sí voy a meter en las gemas y empieza la batalla ¿estás preparado? sí estoy muy nervioso venga vete a la tienda ahí está el primo y Ares dale Sandy comprar ahí estamos colgados Ares tiene el nuevo Brawl Sandy chaval mirad a ver pon ahí a Sandy pon ahí a Sandy tú vete para abajo a ver estaba ahí ah ahí está chicos aquí está Sandy el único Brawl es legendario que me faltaba Ares que estamos en pleno video despierta Sandy a ver si estoy conmigo un poco así no me despierta el tío despierta salió Ares si probando un puñetazo así que funciona como brota su móvil me río y Ares que te pareció esta sorpresa te mola me pareció espectacular pues venga no perdamos más tiempo y empieza la batalla vamos vale chicos ya estamos aquí nos está entrando y yo llevo a Spike rosa que está tan guapo y Ares lleva a Sandy si y mira como va a su va 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 como yo a las 7 de la mañana yendo no va como yo que parece su vao a las 7 de la mañana yo yendo al instituto no grabando Fortnite porque cuidado ares cuidado pa caca caca toma toma y toma soy speaker pa caca 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 finta p interpretations y la moscada del colibrí ahumante colibrí ahumante va a aportar a de las calandracas ahí aparece el otro justo me río y cuidado que está paco ahí y nos va a saltar está muy ocupado para mí de broma que lo matamos un toque conmigo papá papá ay mi madre no fastidio mira está un fulanito ahí penganito fulanito donde vas penganito buenísima entre la tormenta entre la tormenta de arena venga tienes que matarlo tú tío si no no sirve para nada tío uy no 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 si te da eso te revienta y si me mata el pancho que me mata pues bueno murió por la tormenta me pasó nada y murieron una pena hace que ares esto ha sido un Gigi completo dale a volver a jugar un Gigi gracias Gigi a la tormenta de nuestra parte vale cambié de brawler y a ver si nos va mejor es el nuevo rico tú pilla esa y yo pillo esta y corre diferente y tiene animaciones diferentes y ahora lo veréis sin Gigi y porque no coges el de las palomitas porque no me gusta que hacía cuando disparaba rico rebotaban las balas tú vete por la de abajo are mira cuando estamos en partida cada día tiene que ir a una casa diferente ares cuidado ese Fran lo reventamos vamos no la reviento ni mañana tío y no le di ni una tienes que jugar más táctico ares vale táctico y táctico eso que es táctico y tengo la ulti él también tiene ulti ares es que el Fran pues si no te acerques o si no te van a tirar una ulti y que te den un piñazo ya pero mira a ver la va a tirar ahí está ares tira para atrás mi me ha colgado a mi hermana no lo toques si cayó la trampa tira la ulti no si no 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 espera la guarda sería desaprovecharla completamente ya muerto se le quedó la veado se le quedó la veado vamos a aprovechar a ma ares tira ven sígueme y tira ahí la ulti ahí encima de esos dos ahí toma 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 mi ma chaval el rus con la ulti está muy chetado eh ares ya ahora si va lo que dan estos tringadillos un truco y vamos a tirar la ulti y luego le vamos a hacer hola decir por los comentarios si sabeis hacer esto esto eh eh no es que tu haces así tío dejar mirar para el frente sí 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 ahora sí lo sé hacer mira tienes que pillar la otra caja no vamos a dejar de mirar al frente uy gracias no hayas aries es un cuerpo 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 y tienes que pensar en las estadísticas que te reviento de cada personaje estamos muertos ven sígueme y me mataron que voy para todos muertos y primos muertos y ahora es cuando apareces uno ya venga sálvame y casi me mata al volver el hacha de ese tío ya pilla ese tío y libro y que estamos lo más sí que me wey somos los más chatos de la historia nos dijeron se están peleando aquí vivir y vivir y vivir y vivir y vivir y mi madre no hay nada cuidado escapar y si escapa en la terra way y ahí voy a matar esos dos de una rafa en la última sí 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 me matan va a ser para el primo que es el que más me matan mira no sé si tirarlo y bien colgado queda uno, voy a pillar todo esto chaval no lo voy a matar quiero pillar todo esto y que lo mates tú Ares está ahí ahí adelante venga pilla eso y yo te lo dejo tocado te los dejo tocados voy a intentar no matarlos mátalo uno tú mata el otro mátalo Ares ahí estamos Ares GG chaval es que se hagan las mejores del juego a nivel 5 ya ya lo están viendo en la cámara ya porque tenemos una cámara ahí grabando el juego así que si os ha molado el vídeo de hoy y queréis que traigamos más Brawl Stars chicos y que cuando salga el nuevo Brawl el siguiente te lo regale ¿qué eres? y me compro la skin de este flipaste colgado así que si os ha molado dejar muchos y como siempre la vamos a liar muy parda bye yoohoo yoohoo yoohoo